¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en Encuentro Guadalupe, en un lugar, un hotel llamado Andémico, con un grupo juvenil de Tijuana, grupo pop del momento, grupo acto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludarlos. Platíquenos un poco la historia del grupo acto. ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? Pues nosotros nos conocimos en una iglesia en la que asistíamos en playas de Tijuana y no estamos. Ellos en la batería, él en la batería, él en la guitarra. Yo era el de los coristas y me acuerdo que un día él me dijo que sí querían, más bien los dos, que sí querían irme a un grupo o algo así. ¿Cuándo? Que caile, caile. Que caile, caile a un grupo y que no sé qué y yo acepté. Y ya. ¿Qué tipo de música es la que ustedes tocan? ¿Pop, rock? Es pop, este, pero rock también. Bueno, o sea, pop, rock, la combinación. Este... Son varias. Mi padre, son canciones que yo... Son canciones, perdón, son canciones que tú escribes. Que yo escribí la mayoría, no todas, pero... Sí, en el disco. De hecho, tenemos un disco. Se llama Unvides en mí y las composiciones son de talentos de idea de Tijuana que nosotros conocemos porque son parte de nuestra familia y componen muy bien. Son canciones muy bonitas. ¿Y ese CD, ese disco, ¿cómo se encuentra? Ese CD lo puedes encontrar en iTunes y en YouTube. ¿En iTunes? Físicamente con nosotros. Físicamente con nosotros porque no tenemos nada que lo distribuya, pero... Se nos pasó decir sus nombres. Preséntense ustedes ahí a la cámara. Yo soy Alberto y toco la guitarra. Yo soy Carlos y toco la batería. Yo soy Tony y Kano. Sí, este... Bueno, pasa mucho que nos compadran con grupos como Red, Camila, prácticamente porque hay tres integrantes y el estilo de música es parecido, pero este... No sé, es que para mí nos gusta mucho Mar5 y este... Otros cantantes como Romás que han llegado... ...a un poco lejos inicialmente y eso, van a llegar hasta allá conmigo. ¿Y Grupo Acto hasta dónde quiere llegar? Hasta dónde se queda, sí. ¿Y se ven ustedes allí en ese lado? Sí, claro que sí, claro que sí. Hace poquito platicábamos con un amigo de nosotros y nos decía, ¿qué tanto están dispuestos a entregar y a sacrificar? Porque esta carrera la pintan como fama, fortuna, pero la verdad es que de repente es más difícil que solo fama y fortuna. Adiós a tu propia familia, a tus amigos. Entonces, pues es un sacrificio muy grande, ¿no? Y creo que estamos dispuestos y listos. Y algo muy importante en la escuela, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Siguen estudiando? De repente... Sí, yo ya acabo de terminar este colegio y ahorita estoy pensando que voy a estudiar. Excelente, muy bien. ¿Alguns artistas que les hayan abierto algún concierto? Nuestro debut como grupo que tuvimos, lo hicimos en el Distrito Federal. Le abrimos a Yair en el Teatro Metropolitan. ¿Hace dos años? Hace dos años, en noviembre de 2006, 2010. Mi papá es nuestro productor, es nuestro manager y él es director musical de la banda Yair. Entonces, gracias a él pudimos tener esa oportunidad de ir para allá. En Tijuana la abrimos a Camila, en la Plaza de Toros. Sí, estuvo muy bonito. Lo hemos abierto también a Río Roma y Cris Aile. Aquí en Ensenada. ¿Han tenido la oportunidad de tocar aquí en la ciudad, en Ensenada? Sí, en Ensenada. ¿Conocen la ocasión? Sí, en la ocasión, en Cris Aile. ¿Y el nombre Acto? ¿De dónde viene? Acto viene de las iniciales de nosotros. Yo soy Alberto, Carlos, Nacé y Toni, que se convió dos letras. Platíquenos un poco del nuevo sencillo, el sencillo que tienen ustedes, que está sonando en radio ya, ¿verdad? Sí, este sencillo lo puedes encontrar en radio, no sé si puedo mencionarlo. Sí, claro, los 40 principales y EXA en Tijuana y cerca aquí en Ensenada y Mexicali también. El sencillo es Quiero Confesarte y es una composición, precisamente, de Toni. Es la canción que más nos ha funcionado, ¿no? A ver, mira, a ver, a ver, a ver, a ver, cómo hacer. ¿Cuánto tiempo tienen con este sencillo? ¿Ya van para el segundo? Ya, sí, pues ya nos están pidiendo, allá en Tijuana ya nos estaban pidiendo en la radio que ya metiéramos esto sencillo. Y, pues sí. O sea, sería, no hay nada. Hay una grabada que viene siendo, que también es mía. ¿Qué próximo proyecto? ¿Dónde se van a presentar? Este, de hecho, hace poquito tuvimos nuestro concierto que lo hicimos en... O sea, la presentación que es de nosotros. El primer concierto oficial en Tijuana. Este... Fue 11 de... No, 11 de... ¿Qué? 11 de... Este, fue en un antro de ahí de Tijuana que era para aproximadamente 600 personas y... Se llenó el concierto. Sí, sí. Muy bien. Y ahorita, pues, presentaciones no tenemos así concretas, pero, pues, lo que pagaremos es seguir dando la promoción en medio de internet y todo. Están trabajando duro para darse a conocer. Sí. Algo que siga para conocerse a nivel nacional. Sí. Ya están sonando algo fuera de bajo el informe. Sí, pues, ya... Por medio del internet. O sea, por medio del Facebook, este, el YouTube, ya... Vemos que tenemos más de... 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 De repente nos dicen los saludos. Sí, de repente también. Saludos de Argentina. Saludos de Argentina. ¿De qué? De... Guadalajara. Guadalajara, sí. Bueno, pues, obviamente falta ese impulso, ¿no? Sí. Ese impulso grande para salir... Nacional, inmobiliar, internacional, interplanetario. Jajaja. ¿Cómo va en su vida personal? ¿Novia? ¿Novia en puerta? ¿Casados? Yo sí tengo... ¿Novia en puerta? Sí. Él acaba de... No, pues, ya. Es una tristeza. No, no, no. No es cierto. No, no, ya. Es soltera. Yo sí tengo novia en el... Excelente. Les agradecemos mucho. Les agradecemos mucho que hayan venido hasta acá, hasta el Valle de Guadalupe. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Nos gustaría que se despidieran. Nos tocamos una canción. Claro que sí. Ese es el primer sencillo. Quiero confesarte. Nuestro disco, Aún vives en mí, que lo puedes encontrar en YouTube y en iTunes. Sí, sí. Bueno, vamos a escucharlo. Gracias. Saludos. Si. Quiero he comisstprit Quien. Quien es con suthestAre que eres el amor de mi vida que eres solo Have seen T opioids como te imagines Quiero congresarte Que tú me vuelves loco Que yo soy un poco Para tu gran amor No sé lo que pienso No sé qué decir Pero yo que así creo Que soy el amor De tu vida, mi corazón Tú eres todo lo que tengo Dentro de mi alma Dentro de mi corazón Tú eres todo mis sueños Mis sueños, mis deseos Y está mi origen Quiero congresarte Cuando me despierto Todo el día pienso En ti, mi amor No sé lo que pienso No sé qué decir Pero yo que así creo Y yo soy un amor Dentro de mi vida, mi corazón Tú eres todo lo que tengo Dentro de mi alma Dentro de mi corazón Tú eres todo mis sueños Tú eres todo lo que tengo Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Tú eres todo mis sueños Tú eres todo mis sueños Y tú eres todo mis sueños Y tú eres todo lo que tengo Tú eres todo mis sueños Gracias por ver el video.